Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Andrés Pavón y hoy les tengo un video fundamental, emocionante, porque hoy les voy a decir dónde estoy ya próximamente vamos a cumplir un mes de ya estar aquí haciendo esto de lleno y estamos posicionando a los primeros líderes. El crecimiento en un mes ha estado impresionante mucha frontalidad de los cuales pues se benefician todos con todos y eso ha sido genial. ¿Por qué estoy aquí en esta compañía? Que les voy a decir porque si he dado vueltas mucha gente dirá pero uy Andrés es que ganan una y se va y ganan otra y se va es muy fácil criticar cuando tú no conoces las emociones o los sentimientos de alguien cuando yo conocí esta industria yo empecé en una compañía yo les dije les voy a resumir rápido la compañía de servicios en la cual yo tuve pin pero no tenía pan o sea tenía pin tenía el rango pero no estaba el pan porque el servicio no funcionaba yo me di cuenta que yo tenía un sueño muy grande y yo no me podía quedar como me decían los líderes no tú puedes y la vas a romper solamente falta esperar más que esto va a funcionar yo tuve una visión y dije esto no va a funcionar este servicio aquí no es no es funcional en servicio yo puedo seguir ganando rayos pero no voy a ganar porque la gente no va a echar raíces con el servicio a cabo miren yo me fui y dicho y hecho después de un tiempo eso no funcionó no funcionó y la gente que se quería enraizar ahí como un reto se quemó en la otra compañía que hice muchas cosas que la amo que tiene un residual maravilloso y todo pero yo hice cálculos y dije bueno tengo tantos miles de personas y aunque sea me pagaran un dólar por cada una recómpra pues yo me estaría generando más de 50 mil 60 mil 70 mil dólares no era así yo tenía una organización tengo de más de 100 mil personas más o menos pero activamente digamos que activas hay como 14 mil 15 mil porque hay en preapertura y otras cosas más o menos 14 mil 15 mil digamos que estén activas que es lo que más o menos he visto de las cuales no me gano un dólar por cada una un dólar por cada una y ya les voy a mostrar por qué es importante esto y amo la compañía y amo los productos me fui a los negocios digitales ganamos muy buen dinero porque entonces he tenido los resultados en la otra pues hice una organización gigantesca en la de negocios digitales ganamos todo pero nos encontramos con una realidad que tiene uno que vivir para decírtelo oye pilas con eso porque la gente no tiene a veces no le importa sino crear algo después quitarlo y te dejo a ti con tu con tus ganas con tu fe con tu nombre con todo votado y eso jamás lo vuelvo a hacer nunca volver a hacer negocios digitales porque aprendí la lección pero no porque me la contaron porque la viví pero seguimos seguimos construyendo entré en una compañía de producción la cual he estado buenísima se ha ganado muy bien porque tiene un plan de compensación increíble pero qué pasa que sentía que mis líderes no se estaban no estaban echando raíz entonces estaba yo en un momento de duplicación haciéndole pero mis líderes no estábamos teniendo una multiplicación ya de momento que tendría que haber pasado entonces la gente le hacía un poco el costoso algunas consumir se le hacía como un lujo y básicamente yo de lo que he aprendido entonces que en todas he tenido éxito y de todas he sacado lo mejor y en la que más hubo complicación fue lo de negocios de productos masivos entonces yo dije quiero tener productos masivos con un plan potente como el otro encontré la que estoy acá y les voy a hablar de esta compañía y estoy emocionado y si ustedes quieren trabajar teniendo obviamente los beneficios que va a tener obviamente ser patrocinado con un loco como yo que no descanso día y noche haciéndole y haciéndole y haciéndole y haciéndole porque me apasiona esto porque porque uno tiene que tener sueños para poder tener resultados y uno no puede tener resultados solamente ay no yo lo quiero hacer y lo voy a hacer y pasa un año y dos años y tres años yo estaba haciendo mi negocio yo podría seguir donde estoy pero encontré lo que tanto estaba buscando encontré la ficha que encajaba bien en mi rompecabezas encontré la emisora que sintoniza todo perfecto por eso no me podía quedar a yo sea hay gente que dice no Andrés ya que no yo no porque yo soy un loco soñador y de verdad estaba buscando hay gente que dice ay no pero y su equipo mi equipo hemos estado como pollitos que lindo hermoso esto hemos tenido una una relación de liderazgo y de amistad que todos prácticamente están conmigo acá todos todos porque porque eso es un equipo eso es ser un equipo eso es ser un equipo básicamente poder tener esa comunicación y básicamente eso es lo que estamos haciendo ahorita acá una compañía que me proporciona muchas alegrías productos de consumo masivo de primera necesidad cada vez que me tomo un café estoy generando ingresos pero este café me ayuda para la salud me ayuda para los triglicéridos me ayuda para la digestión me ayuda para los para los dolores me ayuda para la la inflama la inflamación del cuerpo me ayuda para muchas cosas me ayuda para la piel tenemos un café que ayuda para el gas tenemos una pasta dental increíble también muy buena sin desvelitar ninguna otra porque hay gente que decir ay no mejor que la no las dos son increíbles esta es increíble esta es increíble también orgánica natural una mezcla de hierbas medicinales una cosa loca tenemos tecnología y tenemos un plan de compensación maravilloso que tú te beneficias de lo que hace tu patrocinador te beneficias de tales maneras impresionantes y te va a poner un comparativo si en la otra compañía yo tuviera un dólar por por cada persona mínimo yo me estaría ganando ese 14 mil 15 mil 20 mil 30 mil no sé dólares mínimo pero no llega ni a una a una tercera parte si me entiendes pero acá en esta compañía solamente por una recompra súper económica de 20 dólares 20 dólares de recompra que todo el mundo lo puede hacer 80 mil pesos colombianos 20 dólares u 80 mil pesos colombianos 20 dólares para los que me están escuchando en extranjero todo el mundo puede hacer esa recompra y esos 20 dólares si solamente con ese bono yo tuviera un equipo de mil personas que eso es fácil aquí ya llevamos un mes y ya estáis superando en menos de un mes las más de 40 personas eso que casi en frontalidad casi imagínense y todos se benefician o sea es aquí no es que son sólo frontal no mis frontales todos se benefician porque es una sola línea una sola línea los rangos se acumulan hay no que cada 15 días o cada mes no se acumulan los rangos se acumulan se te van guardando los puntos los puntos personales tampoco se vencen y el y los puntos máximo de hacer tus puntos personales son mil dólares cuatro millones trescientos más o menos y se va acumulando tú puedes empezar con lo que con lo que con lo que quieras y en Colombia este mes hay una promoción que te la contaré con la mitad de la de precio a ti es tu máximo de puntos tienes productos a precio del 30 y 52 por ciento descuento cuando ya eres tu máximo puntos personales tu máxima maestría o sea que tú tienes un café en el cual está 87 mil pesos al público al distribuidor 60 mil y a ti ya cuando seas máster a 42 mil pesos tienes gente que puede poner negocios físicos franquicias y demás esto está una locura esto está una locura esto está una locura si quiero mostrar mi back of view lo que he hecho ya lo que se ha generado en un en menos de un mes ya estamos superando el salario mínimo en menos de un mes pero para ahí pasó en menos de un mes ya somos ya tenemos lo máximo de puntaje y ya también estamos a punto de romper ese primer rango en menos de un mes en menos de un mes mi meta es en menos en por ahí cinco meses ser diamante o en menos si Dios lo permite pero estoy trabajando por eso todos los días todos los días mi invitación es quieres hacer parte de esta compañía quieres ser parte de esta compañía contáctame contáctame porque estamos posicionando en México hay 500 personas más o menos 500 registros México no hay nada está todo por hacer en Ecuador está todo por hacer en Perú está todo por hacer próximamente España ya tengo gente de España que se está previsitando por Colombia o sea quieren tener la posición para después hacer el cambio pero empezar a aprovechar ya porque más o menos en tres meses llega a España y va a ser exclusivo productos de consumo masivo de excelente calidad de alta rotación que tiene un diferencial productos únicos pero muy buenos que utilizamos todos los días que la crema mental, que el champú que el café que el café con más de 200 beneficios porque tenemos diferentes tipos de café mejor dicho aquí está toda la gente que arrancó en un país como Bolivia hace tres años hay gente que está ganando 40 mil dólares en tres años en tres años en tres años diamantes en seis meses ocho meses, cinco meses los rangos no se pierden miren si alguien quiere hacer red de mercado ¿verdad? o criticas porque es muy fácil ay Andrés es otra cosa no, yo siento que llegué a mi casa me siento emocionado ustedes me van a ver publicando y emocionado y le doy gracias a Dios porque todo me llevó acá el sueño cuando tú tienes un sueño vas a buscar miles de maneras para cumplirlo no te vas a quedar ahí no, es que pasa el año y yo ya como que solo no, yo quiero tener los resultados quiero llegar a diferentes niveles pero no solamente yo mi equipo y lo vamos a hacer en grande entonces te puedes quedar criticando o unete súbete porque esto va a ser impresionante cuídense mucho voy a dejar mi link de whatsapp aquí en los comentarios para que podamos hablar y hacer historia estén bien gracias